Yo creo que la oportunidad para el equipo cubano de tenis de mesa participar en el Cali a estos muchachos es una gran oportunidad partiendo del inicio de una etapa, romper la inercia de estos atletas y viendo la estrategia del tenis de mesa cubano 28-32. Creo que esta estrategia del tenis de mesa cubano se traza en que estos atletas serían lo que representarían a Cuba en ese ciclo olímpico. Un promedio de 18 años, atletas muy jóvenes, creo que lograrán un gran resultado y con una Daniela Fonseca que viene de una liga que es importante jugando en Austria en primera división y jugando, entrenando en Alemania. Tenemos dos atletas masculinos de 18 años cada uno, 19 años y una atleta femenina de 21 años que es Carla Pérez que es la mayor del equipo. Pero nada, son atletas muy jóvenes con deseo de obtener una medalla. Ese es el propósito de nosotros, de cualquier color. Creo que es un primer panamericano donde va a haber jugadores muy fuertes del área y es la estrategia del tenis de mesa cubano que estos muchachos jóvenes empiezan a representar. Esto también es con vista al evento internacional que tenemos en Cuba en marzo del año que viene que se van a ir preparando ya los controles eliminatorios y sigue después de tres meses se va a jugar un evento en Cuba que va a tener categoría sub-21 también. Que eso es muy importante para el desarrollo del tenis de mesa cubano. El evento va a tener mayores pero tiene implícito una categoría sub-21 donde van a jugar los mejores exponentes del área del Caribe que es la clasificación, el campeonato del mundo, sub-21 y clasificación al panamericano del deporte. Yo creo que es una gran oportunidad de ir iniciando este proceso de entrenamiento y de competición en el tenis de mesa cubano. ¡Hasta el tiempo! ¡Hasta el tiempo! ¡Hasta el tiempo! ¡Hasta la tarde! ¡Hasta el tiempo!